¡Holi! Bienvenidos a mi otro ASMR en mi canal de YouTube. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi nuevo vídeo. He traído un poco de todo, como vais a ver en el vídeo de hoy. Espero que os relaje muchísimo y vamos a empezar con algo que a mí me gusta, que es comer. ¡Hol! ¡Mingadam! me encanta hacer estas cosas son poquitas vamos a beber a ua Me encanta Vamos así aquí con otra cosa Apartamos el agua y el vaso Cerramos la botellita Y vamos a empezar con algo que a mí me gusta mucho Mi depello de pelo Me encanta peinarme con antes de vídeo Vamos a seguir con otra cosita Gorrito Vamos a Vamos a seguir con otra cosa Vamos a seguir con otra cosa Me encanta Vamos a seguir con otra cosa Vamos a seguir con otra cosa No, 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 no. No, 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 no. Os voy a peinar un poco. Vamos a seguir con otra cosita. Vamos a seguir. Seguimos con otra cosa. Vamos a seguir. 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 manita arriba. likeis manita arriba. como todos los videos. y poder seguir viendo mis vídeos diarios. que me encanta verles. también. de veces. cuando los veo. he hecho un vistazo. y espero vuestros comentarios aquí abajito. y espero que me sigáis por ahí y... QuestiS mis Cookinios. favoritos. así que espero que este vídeo sea para largo y os guste todo lo que yo hago bueno he hecho bastante, he sacado bastantes cositas, la verdad es que he sacado todo lo que he podido sacar y espero que os haya divertido este vídeo y que os guste muchísimo hasta pronto y que os quiero